Familia querida, la tizana continúa. Este espacio es especial para los caballeros sobre todo. Tenemos de Punta en Blanco donde presentamos temas diversos de bienestar masculino. En esta oportunidad la moda se hace protagonista de la mañana para presentar de hecho a nuestro diseñador venezolano. Ha estado en desfiles importantes en nuestro país y también en el exterior. El Jesús Quintero está con nosotros, diseñador de moda. Lo presentamos. Le damos la bienvenida. Jesús, ¿cómo estás? Un placer. Encantado de estar aquí, gracias por la invitación. Bueno, excelente. Hablar no solamente sobre tu colección, sino a lo que los caballeros nos encanta. ¿Cómo lucir bien a la moda, pero también sentirnos cómodos? Porque creo que la moda parte mucho de la comodidad. Bueno, la comodidad y estar a gusto con cada estilo. Acá en Venezuela no tenemos tiendas donde sean vanguardistas. Lo correcto. Porque, imagínate, mis piezas son únicas. Si tú vas a cualquier tienda acá en Caracas y te repiten ESM y XL, si tú quieres ir a un evento, siempre te consigues a alguien con el mismo estilo. Entonces, mi moda parte de ser exclusivo, de hacer cosas justas para cada cliente. A ver, también hablar de que estamos en un país tropical. Sabemos que es un clima, en este caso, caluroso, sobre todo en estos meses. Entonces, estar a la moda en Venezuela no es igual a estar a la moda, por ejemplo, en Europa, que tenemos diferentes estaciones. ¿Cómo lo manejas y cómo adaptas nuestro clima a tu marca, a tu estilo? Bueno, mi nueva colección se llama Salvaje y parte de conjuntos playeros, como el que vamos a ver a continuación. Y desde sobre todo, tras las de Galas, todo. O sea, voy para cada estilo. Bueno, vamos a iniciar, de hecho, para poder mostrar alguna lista, o en este caso, algunos ejemplos de tus piezas, y cómo podemos integrarlo a nuestro día a día. De hecho, tenemos el primer grupo de modelos para poder mostrar cuál es la moda casual. Vernos casual, lucire elegantes. Entonces, coméntanos un poco las piezas que tienen los modelos que vamos a ver a continuación y que, bueno, además son parte de tu marca. Como te había comentado, los conjuntos muy urbanos, muy playeros. Podemos ver este marimorro, las camisas, las camisas con corset, que están muy en tendencia a nivel internacional. Podemos ver un modelo que tiene un corset que no se había visto acá en Venezuela y, bueno, lo colocó en tendencia y se han vendido súper bien. Claro. Por ejemplo, vemos, vamos a ir por orden, por ejemplo. Tenemos en la primera parte estampados, ¿no? Los estampados creo que también son... La camisería todavía en estampado. Todavía en estampado. De hecho, el estampado es una tendencia para este año. Y creo que ha venido desde los últimos años, pero en el 2024 tiene un fuerte impacto. Y totalmente. Estampados de todo tipo, rayas, lunares, cadenas, animal print, todo viene full este año. ¿Cuál es el primer estampado? ¿Cómo lo categorizas? O sea, es muy estilo Versace, que es uno de mis diseñadores y que me inspiró como diseñador. Por eso es que esas camisas es muy estilo Versace. Tiene ese estilo de Versace. Sí, exacto. Me parece genial. Hablábamos ahora de un estampado que refleja a una de las mujeres más importantes de la industria del entretenimiento de Hollywood, que es Marilyn Monroe. Exacto. A ver, ¿cuál es la inspiración de imprimir a Marilyn Monroe en tu estilo y hacerlo, además, en una ropa tan casual? Bueno, porque es una viva de Hollywood. De verdad, tengo muchos clientes que son fanáticos de la actriz. Entonces, ¿por qué no sacarla en un traje súper cómodo, que lo pueda llevar a su día a día, a cualquier evento que él quiera llegar? Depende de cómo lo combine también. Claro, por ejemplo, ahí vemos un conjunto completo de Marilyn. Pero, por ejemplo, yo quiero utilizar la parte superior, el top del conjunto, pero lo quiero usar con un jean. ¿Es válido también? Sí, también porque lo puedes colocar para la playa, para, no sé, hasta para entrenar. Lo puedes llevar. ¿Ah, sí? Totalmente, porque la tela es súper deliciosa. Es decir, no hay excusa para que usted incluso entrenando se pueda ver en tendencia, en vanguardia, como tú lo comentas. Luego tenemos el corset. Ya lo habías mencionado, yo quiero que nos detengamos un poco en esto. Un corset para caballeros. A ver, cuéntanos un poco sobre esta idea y cómo la integraste y además cómo se puede utilizar también en el día a día. Ya estaba en tendencia a nivel mundial, pero de verdad lo quise sacar en esta colección porque tengo muchos clientes que me lo pedían. De verdad se ha vendido súper bien, lo tengo en todos los colores y siempre y cuando, como les digo a mis clientes, si tienes la virilidad y la masculinidad para lucirlo, el corset se va a ver espectacular, que es como lo luce el modelo. Claro, y como lo integras también dentro de tu personalidad, porque yo creo que también es algo importante. Si te sientes cómodo con él, puedes utilizarlo. En el caso de no sentirte cómodo, ¿qué otra pieza, donde pueda ser también un poco extravagante, un poco fuera de la caja, pero al mismo tiempo lucir una de tus piezas, por ejemplo? Bueno, haría un cinturón menos vanguardista o menos extravagante como un corset, pero luciría igual súper chic. Excelente. Bueno, nuestro último modelo de la lista también es otro estampado. Es muy similar al primero, pero acá el contraste es distinto porque el fondo es negro. No, y habla de la colección que es salvaje, tienes animal print, tienes cadenas, tienes ese estilo. Y la combinación negro con dorado, que es la marca Bygadien. Bueno, ahí lo tienen. Esto es moda casual. Ahí podríamos disfrutar de algunos ejemplos de cómo puedes lucir vanguardista, como tú lo mencionas, pero también bastante casual. Lo puedes combinar con un jean incluso y es algo, una propuesta novedosa. Pero también vamos a presentar dentro de tu colección, que me parece bastante interesante, a ver, una moda que incluso tiene intervención a mano de algunas piezas. Estamos hablando de las chaquetas. Tenemos el segundo grupo de los modelos y yo quiero que uno a uno tú nos describas y nos comentes un poco cómo te inspiraste y cómo puedes integrar esta pieza a tu día a día. Bueno, con respecto a las chaquetas pintadas a mano, tenemos el primer modelo, una chaqueta que es un arte, la pintura a mano en la parte de atrás. Le agrego pedrería encima para que se vea más fina, más elegante la parte del arte del lobo. Es un lobo. Y bueno, se ve súper chic, súper cool y algo que no vas a conseguir en ninguna tienda. Ojo, es un tremendo detalle. ¿Esto está pintado a mano desde cero? Desde cero totalmente y arriba se le pegó piedra por piedra. Increíble. ¿Tú lo pintaste? No, yo tengo mi equipo que... Tienes tu equipo artístico. Totalmente. Es un gran trabajo, es una pieza exclusiva. Es decir, si yo, por ejemplo, en vez de un lobo quisiera tener, bueno, vamos a hablar, un león. Claro, totalmente. Eso es en conjunto con el cliente. Mira, yo quiero tal cosa y yo se lo realizo. ¿Esto sería un buen regalo? ¿Esto sería un regalo espectacular para si usted que está en casa tiene un novio, la señora tiene un novio y le quiere regalar una chaqueta? Pues perfecto, sería esta opción. Tenemos el segundo. Es una chaqueta también de cuadros. Es más urbana, sí. Ok. El estampado es un destampado que nunca va a pasar de moda, lo puedes ver en camisa, en franela y en este particular en una chaqueta colchada. Yo creo que lo puedes utilizar incluso para un evento semicasual, ¿verdad? Totalmente, sí. Evidentemente no es una pieza... Y depende con modo, lo combine, porque la puedo usar hasta con una bermuda. Con una bermuda. Totalmente. A ver, hablando un poco de las piezas, en esta pieza, en el caso de los cuadros, también vienen diferentes colores, porque veo que el rojo es un color también que tiene muchísima personalidad, pero por ejemplo, a mí me gusta el azul, es mi color favorito. También lo tengo en azul rey, ese mismo estampado. Increíble, bueno, ahí tienen algunas de las opciones, seguimos con otro estampado... Exacto. ...que además es asimétrico. Totalmente, es un conjunto y el estampado camuflajeado viene muy en tendencia. Pero yo no lo puse a hacer el tradicional verde, sino en tonos grises. Correcto. Totalmente, y lo hice en combinación con la chaqueta. A ver, hacerlo asimétrico, ¿esto también parte de la tendencia del 2024? Es tendencia más que todo va a ir a día, ¿me entiende? La idea es que piezas que no consigues en tiendas, ¿me entiende? Entonces eso es algo importante en mi marca, de que no vas a... Mis piezas son únicas y cosas que se diferencian de las demás, de los demás diseñadores, de las demás tiendas. De hecho, lo que más me gusta de esta parte del programa es que tenemos diferentes estilos, pero también diferentes telas, como tenías una chaqueta colchada, una chaqueta de jean, pero también tenemos cuero. Totalmente. Que es el último modelo, en el que tenemos además en un tono verde, que es como un verde oliva, ¿me equivoco? Bueno, tú me comentarás un poco también de estas piezas y de este estilo. Bueno, seguimos con el camuflaje, pero está tonos verdes con un chaleco en cuarina que está muy en tendencia. Entonces, la acuerina está full hoy en día. Mira, con este atuando podrías ir a cazar... A cazar... Bueno, no, es que la caza indiscriminada. No, no, no. Pero bueno, evidentemente es un estilo bastante selvático y yo creo que eso también marca un poco la tendencia hacia nuestro país, que es un país tropical. Creo que también este look está muy bien para el día a día. Así tenemos... ¿Cuál sería este segundo grupo? ¿Cómo lo calificarías? Más fashionista, una ropa muy para cantantes, para cantantes urbanos. Tengo clientes que me piden, mira, voy a presentarme en un concierto y quiero vestirme de tu marca. Ok. Entonces, yo lo veo muy urbano. De los que ves, por ejemplo, y conociendo un poco mi estilo, ya que hemos tenido la oportunidad de conversar, ¿cuál de los cuatro estilos tú me pondrías? A ti la primera, la chaqueta pintada a mano. La chaqueta pintada a mano. Bueno, ya lo saben, probablemente me vean en uno de los programas con una buena chaqueta pintada a mano. Teresa nos dirá cuál sería el animal que vamos a tener en la parte de atrás. Teresa, ¿cuál sería? Un perro. Un perro. Pero ¿por qué? Bueno, el perro, pues el perro. Gracias. Bueno, vamos a presentar el último grupo, que esto sería lo más elegante. Sí, más elegante. Más elegante. Vamos a hablar también de la moda elegante, porque partimos desde lo casual, ahora vamos hacia lo elegante. Vamos a hablar de las piezas que tienes en nuestros modelos invitados el día de hoy. Bueno, acá la parte elegante, que es algo más sexy, con transparencias, yo ya no tanto corbatín, camisa. Si pueden apreciar, un conjunto en chaleco, sin mangas. Ok, ¿qué es el primero? Pero con la tela con la que realizo los trajes, pero lo que se hace mucho más sexy, y el pantalón oversize. ¿Cuál es ese tipo de tela? Esa es una tela tipo satinada, pero mate. Ok, es mate. Exacto. Bueno, increíble. Además que el rojo, lo mencionábamos, tiene mucha personalidad. Y me estoy dando cuenta, dentro de las piezas que has traído, que el rojo predomina bastante dentro de tu colección. Sí, en esta colección sí, hay mucho rojo. Bueno, yo me atrevería a utilizar el chaleco rojo. Creo que probablemente haría un poquito de ejercicio, pero así para que se marque... Totalmente. Bueno, evidentemente, la moda está para resaltar nuestros atributos, y yo creo que eso es lo importante de hablar de la moda. Tenemos a nuestro segundo modelo. Cuando hablabas de transparencias y brillo, coméntanos sobre este segundo look que nos trajiste. Bueno, como te digo, he visto muchos candidatos a concursos de belleza y siempre quieren salir como de lo tradicional. Me dicen, no, mira, quiero un traje transparente. Y bueno, hice estas opciones porque ya empezamos la temporada de la belleza. Claro. Para tener esas opciones para los concursos. Ojo con la temporada de la belleza, sobre todo en nuestra casa Globovisión. Probablemente por ahí estaremos dando sorpresas. Teníamos aquí el segundo. Vamos a hablar del tercero rápidamente. Es la misma tela, lo que cambia es el color, que es el estampado en rojo. Perfecto. Estamos hablando de la misma tela. También tiene sus transparencias, tiene su estampado en rojo. Pero no tiene el brillo porque ya el rojo es muy fuerte como para también colocarle brillo. Excelente. Bueno, hay una moderación en cuanto a esto. Tenemos el siguiente outfit que me parece también un outfit bastante europeo. Sí, es muy europeo. Me piden mucho ese outfit que si para ir a la Ávila, clientes en el extranjero que me dicen, mira, quiero algo exclusivo y quiero comprarlo con tu marca, pero me lo coloco en Europa, en París. Excelente. Bueno, gracias por hacernos esta presentación de nuestros modelos, el tercer grupo de ellos para presentar la moda más elegante. Yo quiero que en esta parte, para despedir también, nos hables un poco de tus proyectos, de lo que se viene y que, bueno, también invitan a las personas a seguirte y que estén atentos a todo tu trabajo. Bueno, pueden ver mi próxima colección, más playera, en el Aguaira Sevista de Moda, el 8 de agosto y también en los concursos de belleza. Tengo varios candidatos en diversos concursos. Excelente. Bueno, arroba latizanas que ve tus redes sociales nuevamente. Arroba.Vaigadiel y arroba jesúsquintero 578. Bueno, ahí pueden seguir toda la información, estar al tanto de lo que se viene. Si quieren estar a la moda, esto es una excelente opción, arroba latizana que ve. Esto fue de Punto en Blanco, también los invitamos como arroba alejandrocarreño, es mi cuenta personal, también para que me sigan y puedan estar al tanto de toda esta información. Vamos a la pausa, ya venimos con mucho más de latizana. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.